Bienvenidos, hoy quiero comentar un poco la historia de uno de los dúos más populares de la música del soft rock de los años 70. Quiero que me acompañen a revisar la historia de Seals y Crofts. Jim Seals y Dash Crofts se conocieron en su Texas natal desde muy temprana edad. Jim acaba de fallecer a la edad de 80 años y ambos eran practicantes de la fe Baha'i, pero de eso quiero hablarles después. Jim Seals se estableció en Costa Rica a principios de los años 80. Inicialmente recorrió el país en busca de tierras para dedicarse a la agricultura y se cree que invirtió grandemente en el cultivo de café del cual poco tenemos conocimiento, pero sí se sabe que fue un gran inversionista en la industria del grano de oro. Se estableció en Salital de El Cantón de Santana en San José de Costa Rica. Jim Seals y Dash Crofts formaron parte de un grupo que se llamó The Shams, en el cual también estaba Glen Campbell. Dash tocaba la batería y Jim el saxofón y la guitarra. Con los Shams tuvieron una breve participación y un proyecto musical que no llegó a durar mucho. Sin embargo, grabaron un disco que quedó para la historia, una canción que fue muy popular por un solo de saxofón y que únicamente tenía una palabra. Después de la aventura con Glen Campbell, Seals y Crofts tomaron una gran oportunidad al presentarse en un festival en Ontario. Esto les expuso a una gran cantidad de público, lo cual les llevó a firmar con las disqueras internacionales que les dieron proyección a nivel mundial. Es parte de la historia de este dúo del soft rock de los años 70, cuyo integrante Jim Seals acaba de fallecer a los 80 años. Gracias por compartir con nosotros y ser parte de esta gran comunidad de rock que semanalmente compartimos noticias y videos en este canal. Gracias. 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 Gracias.